Muchas gracias, compañeras. Ya veis cuántos aprendizajes, cuántos vínculos y podéis comprobar las motivaciones que nos mueven día a día a las socias de la Asociación Mujeres en el Sector Público. Por ese motivo, os invitamos a visitar la página web de nuestra asociación, mujeresenelsectorpúblico.com, donde podréis comprobar los objetivos y retos que afrontamos día a día dentro de la asociación. Y, por supuesto, si así lo deseáis, asociaros y formar parte de esta gran familia que somos mujeres en el sector público. Así es. Y antes de dar paso a la siguiente mesa, os queremos recordar que, al acabar la siguiente mesa, tendremos la pausa café, que se da de media hora. Tendremos una pausa café de once a once y media. Y durante esta pausa café os animamos a seguir participando en las dinámicas que os proponíamos ayer, a desvirtualizaros, a sacaros fotos con todas las compañeras y a conocer a tantas mujeres en el sector público como sea posible. Y vamos allá con la siguiente mesa. La mesa de la transversalidad de género en políticas públicas y liderazgo de las mujeres. En este ámbito, moderará Matilde Castellanos Garijo, viceinterventora general de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Participan en la misma Pilar Batet Jiménez, jefa de servicio de contratación de la Diputación Provincial de Castellón. Junto a ellas, Adela Recio Alcaide, coordinadora del área del Instituto de Estudios Fiscales. Y Gemma Calve Tibarot, también directora de la Agencia de Transparencia del Área Metropolitana de Barcelona. Participará con nosotros a través del streaming. Muchísimas gracias a todas y continuamos. Aplausos. ¿Aquí mismo? Yo voy a beber. Y yo. Buenos días. Vamos a dar comienzo a la mesa dedicada a la transversalidad de género en las políticas públicas y el liderazgo de las mujeres. La verdad es que es un tema fundamental en el feminismo. La transversalidad se dibujó como un principio fundamental en la Ley 3.2007. De hecho, aparece en el artículo 4 como colorario y principio informador de toda la interpretación de las normas jurídicas. Y un jurídico sabe lo que significa eso. Y, además, existe en el artículo 15 en que todo órgano o toda autoridad pública que vaya a implantar una política, la vaya a diseñar o la vaya a ejecutar o la vaya a presupuestar, tenga una visión de género. Es verdad que si el principio de transversalidad se hubiera aplicado como corresponde, seguramente en los Next Generation no tendrían la preponderancia que ha tenido la igualdad. Dicho esto, queda mucho camino por recorrer porque la transversalidad es complicada, afecta a todos y hay mucho trabajo por hacer, como hemos visto en las distintas mesas que han conformado el Congreso. Si bien de las ponencias hemos deducido que las mujeres todavía no alcanzamos el poder o el liderazgo, como decía la compañera anteriormente, no nos puede echar para atrás. Hay mucho, muchísimo por hacer. Las decisiones se están tomando en unos ámbitos en los que no estamos, no participamos en esas comidas o cenas de trabajo. Además, nuestra opinión no siempre es respetada. Entonces, en esto sí que tenemos que intentar imponer nuestra forma de liderazgo. Para ello, sí que tenemos que reivindicar, como hoy, la Asociación de Mujeres del Sector Público. Por ello, sí que os tenemos que invitar a todas las que no estéis asociadas a participar activamente y asociaros. No podemos entrar en ese rol de liderazgo masculino. Yo creo que nuestra presidenta es el mejor ejemplo de que hay otras formas de hacer liderazgo. Hay un liderazgo en el que nos sentimos más cómodas, en nuestra forma de actuar. Entonces, en ello es en lo que tendremos que abordar y trabajar para poder llegar a los sitios que queremos de una manera mucho más cómoda, sin intentar imitarlos a los hombres. Para ello, me acompañan en esta mesa grandes profesionales que voy a presentar ahora. La primera es Pilar Batet, una de las almas de la asociación. Para mí es un lujo poder acompañarte y presentarte, no solo porque como profesional, sino que personalmente siempre nos apoya. Y, además, es generosísima en su conocimiento. Cualquiera que se dedique a la contratación sabe que es accesible. Cualquier pregunta que le haces te acompaña. Ella es jefa de servicio de contratación y central de compras en la Diputación Provincial de Castellón. Forma parte del grupo de expertos para modernizar la modernización con motivo de la tramitación de los fondos Next Generation de la Generalitat Valenciana. Además, ha participado en diversas publicaciones, como la Guía de Contratación Pública para Pymes. Es coordinadora de guía de integridad de la contratación pública local, además de que ostenta diversos premios y también divulgadora en su blog, lapartecontratante.blog. Es community manager del INAP y todas las que estamos en la asociación la conocemos por su simpatía y por todo lo que nos apoya a todas las que somos miembros. Adela Recialcai nos acompaña y es de un cuerpo del Estado bastante desconocido, Estadística del Estado. Es coordinadora del área de la Dirección de Estudios del Instituto de Estudios Fiscales, licenciada en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid y funcionaria del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado de 2004. También es máster en Estadística Aplicada y Estadística para el Sector Público y máster en Análisis Económico Aplicado por la Universidad de Alcalá. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el Instituto Nacional de Estadística, como no podía ser de otro modo, y también en el Instituto de Estudios Fiscales. La verdad es que es un lujo tenerla aquí porque no siempre podemos contar con todas las profesiones, en este caso tan minoritaria como en la estadística. Y por último intervendrá Gemma Calvert, que es muy polivalente, es lo que podemos decir de su perfil, porque además de ser licenciada en Derecho y ejercer la docencia en diversos ámbitos, sobre todo en el de la Seguridad Pública, ella también se ha formado en el Máster Bianual de Justicia Criminal y Criminología, ha hecho un posgrado en Derecho Diplomático y además como curso de especialización tiene Derecho Sanitario, Justicia Juvenil, Derecho Penitenciario y Violencia de Género. Ha trabajado en consultoría pública y privada y además ha ejercido trayectoria política como profesional independiente. Yo creo que Adela va a empezar dando una exposición general de la transversalidad y luego haremos unas preguntas a las invitadas. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Matilde, y un saludo a todas las personas que nos están escuchando aquí, igualmente a los que nos escuchan online. Es un placer estar en esta mesa y, bueno, con mi intervención, además de reivindicar mi cuerpo de estadísticos tan desconocido, quería poner de relieve y concienciar de la tremenda importancia que tiene analizar y evaluar las políticas públicas desde una perspectiva de género y, en particular, la política fiscal que es en la que últimamente trabajo. Porque unas políticas públicas que estén bien diseñadas, hayan sido evaluadas desde una perspectiva de género y se diseñen en consecuencia a lo que se vea, pueden hacer mucho, pueden corregir muchos estereotipos de género y pueden eliminar parte de la discriminación que hace que las mujeres no accedan a los recursos y a las oportunidades a las que tenemos derecho. Y, en cambio, cuando no se realiza este análisis, esta evaluación desde una perspectiva de género, lo que perdemos es mucho porque las políticas se quedan igual y quedarse igual significa que probablemente estas políticas están reproduciendo, fomentando, favoreciendo esos estereotipos y esos roles de género que ya vienen en la sociedad. Bueno, para ello, creo que es muy importante tener claro qué es el género, qué son todos esos atributos, esos roles que la sociedad, una sociedad concreta, en un momento concreto, determina que son los apropiados para hombres y mujeres de forma distinta. Solo si se tiene muy claro este concepto de género, somos capaces de entender lo que es la perspectiva de género, que son lo que a veces decimos esas gafas moradas que nos ponemos y que tienen que estar bien calibradas para poder ver qué sesgos de género hay en cada política pública. Sin las gafas puestas, en esta imagen que presento aquí, lo único que vemos es que el Alcampo de Moratalaz está preparado para su campaña de Navidad. Pero, si tenemos las gafas puestas, pues vemos unos roles de género evidentes que están fomentando probablemente ese rol de mujer cuidadora y ese rol de hombre sustentador. Solamente teniendo claro estos conceptos, se puede entender la transversalización de género y la necesidad. ¿Cuál es el principal objetivo de la transversalización de género? Es diseñar políticas públicas que, primero, no refuercen las desigualdades de género ya existentes. Segundo, intenten corregir las desigualdades ya existentes. Y, tercero, y mejor, intenten redefinir los roles, transformar relaciones de género de las mujeres y los hombres. Ese debería ser el objetivo de la evaluación de políticas. Hay que entender y tener claro que todas las políticas públicas, y la fiscalidad no es una excepción, impactan de forma distinta en hombres y en mujeres. Bien, ¿cómo pueden fomentar las políticas públicas el liderazgo de las mujeres? Pues la ONU Mujeres, el 8 de marzo pasado, exponía una serie de estrategias, que paso a leer a continuación, que son exigir un salario igual por un trabajo de igual valor, reclamar políticas de licencias parentales que respalden a progenitores de todos los géneros, demandar políticas de tolerancia cero a la violencia y al acoso sexual en el lugar de trabajo, compartir el trabajo doméstico y las tareas de cuidados en condiciones de igualdad, y exigir una representación igualitaria de las mujeres en los órganos de decisión de empresas. Las políticas públicas pueden hacer mucho por fomentar y favorecer estas estrategias. Por ejemplo, un sistema de cuidados adecuadamente diseñado, o un sistema de atención a la dependencia adecuadamente diseñado, puede impactar de una forma muy positiva en los roles de género. Igualmente, un buen diseño de los permisos de maternidad y paternidad, o la fiscalidad. Para entender el calado del papel de las políticas públicas en los roles de género, quiero concienciar de esta división sexual del trabajo que existe en todas las sociedades, en la cual predomina un modelo en el cual el hombre es el sustentador e independiente económicamente y la mujer es la cuidadora y dependiente. Y eso se sintetiza en este gráfico que he querido traeros, que recoge datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del año 2015, en el que podéis ver, por sexos, cómo las horas que emplean las mujeres al trabajo no remunerado superan con mucho a las de los hombres. Y, al contrario, los hombres destinan más tiempo de sus horas semanales a los trabajos remunerados. Pero cuando hacemos el cómputo total, vemos que las mujeres han trabajado más horas en total que los hombres al cabo de la semana. Y si este mismo gráfico lo miramos distinguiendo diferentes situaciones familiares, distinguiendo si la mujer tiene hijos o no, o tiene pareja o no, vemos que la igualdad casi se consigue y solo se consigue cuando las mujeres no tienen ni pareja ni hijos. Conforme se va avanzando o se van incluyendo elementos en la situación familiar, se van teniendo parejas, se van teniendo hijos, la desigualdad aumenta y el número de horas que utiliza la mujer para el trabajo no remunerado es mucho mayor y el desequilibrio es más patente. Bueno, pues quería dar unas pinceladas de cómo se puede analizar la fiscalidad, los impuestos, los tributos, el sistema de prestaciones, desde una perspectiva de género, porque creo que es importante tomar conciencia de que, igual que otra política pública, los impuestos, el sistema de impuestos, también impacta de formas diferentes en hombres y mujeres. Los sesgos que podemos encontrar en las medidas fiscales pueden ser tanto explícitos como implícitos. Explícito significa que se explica en la ley un trato distinto a la mujer y al hombre. Implícito significa que, sobre el papel, la medida fiscal es neutra, pero, sin embargo, al estar la estructura social muy diferenciada, el impacto es distinto. Entonces, este tipo de sesgos, los implícitos, son los que tenemos que tener las gafas bien graduadas para poder corregirlos y verlos. Para no extenderme, voy a pasar a cómo se puede analizar la parte de los ingresos públicos, de los impuestos, desde una perspectiva de género, y voy a enfocarme en tres figuras, que son la tributación conjunta, la deducción por maternidad y el IVA. En primer lugar, la tributación conjunta es una medida fiscal que ha sido ampliamente cuestionada por muchas autoras porque premia fiscalmente la existencia de un cónyuge sin ingresos o con rentas muy bajas. Normalmente, ese segundo cónyuge, en el 83% de los casos, es la mujer. Y esta figura es criticada porque puede generar incentivos negativos sobre la oferta laboral de las mujeres. Esto es algo que se comprobó y se evaluó por parte de la AIREF, la Autoridad Independiente de la Responsabilidad Fiscal, y numéricamente se vio que efectivamente era así. Se vio que era un desincentivo y que las mujeres trabajaban menos o se incorporaban menos con tal de acceder a esa tributación. Una segunda medida fiscal de la que quiero hablar, y en este caso no constituye un sesgo o una discriminación por razón de género, sino que es una medida fiscal implementada con dos objetivos. El primero de ellos es facilitar que la mujer, cuando es madre, se incorpore o no pierda su puesto de trabajo. Y en segundo, fomentar la natalidad. ¿Y por qué van estas dos cosas unidas? Quiero poneros un poco en contexto porque me parece importante. Primer dato, la tasa de empleo de las personas que no tienen hijos, la podéis ver ahí, si la distinguimos por hombres y por mujeres, es estructuralmente mayor en hombres que en mujeres. La línea naranja son los hombres, la línea azul son las mujeres. Cuando los hombres y las mujeres se vuelven padres, madres, la situación cambia así. La tasa de empleo de los hombres se incrementa y la de las mujeres desciende. O sea, que tiene un impacto en la brecha de la tasa de empleo, en la maternidad evidente. Si ya existía antes, ahora es incluso mayor. Muchas mujeres pierden su trabajo cuando les llega la maternidad. Quizá nunca vuelven a incorporarse al mercado de trabajo o si se vuelven a incorporar puede que sea en una situación peor que la anterior. Y esto tiene consecuencias en toda su vida laboral, incluso en el momento de la jubilación cuando su pensión es más baja. Es decir, hay que tener en cuenta cada situación y cómo se diseña cada política pública porque la repercusión puede ser muy duradera. En tercer lugar, me gustaría mostraros una afirmación. Es esta, que dice así. El trabajo de un hombre es ganar dinero y el trabajo de una mujer es cuidar de su casa y de su familia. Los organismos internacionales de vez en cuando hacen estadísticas y encuestas a muchos países y preguntaron a varios países el grado de acuerdo con esta afirmación y obtuvieron estos resultados en los que podemos ver que Polonia, por ejemplo, que es el país que está más a la derecha en la gráfica, mostraba, estos son datos del 95, tranquilas, mostraba que casi el 70% de la población estaba de acuerdo con esa afirmación. Y en contraposición tenemos países como Canadá o Suecia, a la izquierda del todo, que casi no superan ni el 10%. Sin embargo, en el otro eje podéis ver la tasa de natalidad. Fijaros que los países que más de acuerdo están con la división sexual del trabajo son aquellos que tienen tasas de natalidad más bajas. Y aquellos países más igualitarios, digamos, son aquellos países en los que las tasas de natalidad son más altas. Cuando busqué, porque me llamó mucho la atención este gráfico, y busqué cómo había evolucionado esto mismo y encontré la misma pregunta en otra encuesta realizada en 2012 y vi que las cosas seguían más o menos igual, aunque las proporciones habían ido un poco más hacia el origen. De forma que tiene mucho sentido elaborar una medida fiscal que intente, por un lado, incentivar la incorporación de la mujer al mercado laboral que no pierda ese trabajo durante su maternidad y al mismo tiempo que incentive la natalidad, que, como sabéis, en nuestro país es un problema. Cuando se hizo esto, en 2003, se propuso una deducción por maternidad que consiste en una deducción de 1.200 euros anuales, es decir, 100 euros al mes, por cada hijo menor de tres años. Y cuando se ha evaluado esta medida fiscal, se ha comprobado que el efecto que ha tenido ha sido positivo y que ha conseguido fomentar, aunque poco, la natalidad y la permanencia de las mujeres. Este es un ejemplo de medida fiscal que quería comentaros, porque creo que es muy relevante de cómo se puede utilizar el sistema fiscal para incentivar ciertos comportamientos que pueden ayudar a corregir los riesgos de género. Y, por último, quería hablar del impuesto del valor añadido, que aparentemente es absolutamente neutro porque todos pagamos el mismo IVA, da igual si somos mujeres o hombres. Sin embargo, hay cuatro situaciones que hay que tener en cuenta sobre este impuesto y tenerlo en cuenta a la hora de diseñarlo bien. El primero de todos es que las mujeres están sobre representadas entre la población más pobre, de forma que el IVA les penaliza especialmente. La segunda es que, cuando estudiamos los patrones de consumo de los hogares que están llevados por hombres, por ejemplo, monoparentales, ¿cómo consumen esos hogares si son llevados por hombres o por mujeres, comprobamos que los bienes y servicios que consumen son distintos y los más diferentes son los que he señalado aquí. Se puede ver en la parte de la izquierda los productos que más consumen las mujeres en comparación con los hombres, que de una forma muy general podríamos decir que son aquellos bienes básicos y que tienen que ver con el cuidado. Podemos ver enseñanza, podemos ver alquiler de viviendas, podemos ver servicios de transporte, servicios financieros, cuidado personal, etc. Los hombres consumen los productos que están a la derecha. Estos son los productos que más consumen en comparación con las mujeres. No significa que estos son los productos que más consumen, sino en comparación. Y podemos ver que tienes adquisición de vehículos, restauración, utilización de vehículos, enseñanza, bueno, servicios recreativos, ocio, son productos menos básicos en general. De forma que el IVA, si no tiene en cuenta esta situación, podríamos hablar de una tasa al cuidado, ¿no? Porque las mujeres emplean más dinero en productos que tienen que ver con cuidado. Entonces, a la hora de diseñar qué productos tienen un tipo súper reducido, uno reducido, uno general, hay que tener en cuenta esto. Bueno, no sigo más, simplemente concienciar de la importancia de las políticas públicas miradas con una perspectiva de género y que entender que cada política, incluida la fiscal, tiene un impacto muy diferenciado en hombres y mujeres y hay que tenerlo en cuenta para poder diseñarlas adecuadamente y corregir los estereotipos. Muchas gracias, Adela. Gracias, porque yo creo que con los gráficos ha reforzado mucho más el mensaje. Creo que hemos podido ver totalmente cómo sí que hay que hacer una transversalidad también en la política fiscal. A continuación, si os parece, vamos a hacer unas cuestiones para que vayáis contando un poquito acerca de la transversalidad en vuestra área, vamos a empezar por Pili y me gustaría que luego fuera respondiendo Gemma y Adela también en cómo puede aplicarse la transversalidad de género en cada una de vuestras áreas, en tuyo, la contratación de siempre, claro, la contratación pública. Gracias. A ver, yo tuve la suerte de participar en el primer plan de igualdad de la Diputación de Castellón y además lo hice en nombre de la Asociación de Mujeres del Sector Público y como no podía ser de otra manera, una de las medidas era la transversalidad de género tanto en subvenciones como en contratación pública como en materia presupuestaria porque el género lo tiene que emprender todo. Voy a centrarme en la perspectiva de género en la contratación pública. Es importantísima. ¿Por qué? Primero porque la contratación pública mueve una gran cantidad de recursos económicos, también las subvenciones, pero la contratación pública mueve mucho dinero. Siempre se dice que estamos alrededor, entre un 16, un 19% del PIB, es muchísimo dinero. Y bueno, y ahora van a llegar los fondos Next Generation con lo cual esto va a ser mucho mayor. Y aparte del peso económico es importante porque es que la contratación pública hoy día está diseñada como una herramienta para hacer políticas públicas. Se dice que la contratación pública es estratégica. La vamos a utilizar para hacer políticas públicas. Introducir cláusulas sociales, medioambientales, de innovación. Entonces, es un medio idóneo para ello. Lo primero que quería decir es que antes de incluir las cláusulas sociales de género en este caso en los contratos yo creo que hay que empezar por el principio y revisar la redacción de los pliegos porque la mayoría de los pliegos que vemos resulta que hablan de el contratista, el licitador, el empresario, los miembros de la mesa. A ver, la empresa puede ser, podemos hablar de la empresa, de la empresa licitadora, de la adjudicataria. No voy a decir de los miembros y miembras, no voy a caer, pero podemos hablar de la membresía que por cierto cuando yo lo puse en los pliegos hubo quien se dirigió a mí y me dijo ¿la membresía? ¿Esto de dónde lo has sacado? Digo, pues del diccionario. Es que, pues, empecemos por lo fácil, empecemos por lo fácil porque luego vamos a hacer un esfuerzo para introducir cláusulas sociales que es muy complicado. Hay que saber hacerlo. Bueno, empecemos también por la redacción. Hay un articulito en la ley, el artículo 100, que habla de que en aquellos contratos donde la mano de obra esté integrada en el coste del contrato, bueno, pues se refiere a contratos como seguridad y vigilancia, contratos como limpieza, etcétera. Bueno, pues hay que hacer un desglose de costes y dice la ley con desagregación de género y categoría profesional en función del convenio colectivo aplicable. Y yo decía, desagregación de género, pero a ver si los convenios colectivos en principio yo no he visto que discriminen, ¿no? Bueno, pues ya, o sea, lo que se quiere es evidenciar la situación porque resulta que hace tres semanas veo en prensa que el Tribunal de Justicia de Canarias condena a una empresa de recogida de residuos porque pagaba menos a las mujeres. Me leo un poquito la noticia y es que lo que hacía es una trampita, ¿no? Ponía, utilizaba dos categorías profesionales, una era la de peones y la otra la de peones polivalentes. La de peones polivalentes siempre se la asignaban a los hombres y las de peones a secas a las mujeres y decían, bueno, pero es que los polivalentes pueden hacer horario nocturno y diurno y los peones solamente diurno. Bueno, pero es que eso se paga con un complemento de nocturnidad. Lo que no se puede es modificar el salario base ya para discriminar de esta manera. Claro, cuando ves estas situaciones te das cuenta de por qué la ley habla de qué detalles es para evidenciar lo que cobran los hombres y las mujeres y que salte a la vista y que se evidencie. O sea, que no es una medida que no implique nada. Luego, pues no voy a entrar en el detalle de cómo funciona la inclusión de cláusulas de género en la contratación pública porque es muy complejo y esto no es un foro de contratación pública, pero sí que es verdad que la ley desde el artículo 1, que es donde se habla de los principios fundamentales de la contratación pública, el de la concurrencia, la transparencia y la igualdad, en ese mismo artículo habla de la inclusión de cláusulas sociales y medioambientales. Fijaros la importancia que le está dando y a lo largo de toda la ley establece de qué forma se puede ir incluyendo este tipo de cláusulas en los pliegos. Hay que tener en cuenta que obligatoriamente hay que incluir una cláusula o social o medioambiental como condición de ejecución siempre en todos los pliegos. O sea, fijaros la importancia que le está dando. Es difícil incorporar cláusulas de género pero, bueno, con un poquito de formación sí que es posible. Hay contratos donde es muy difícil hacerlo pero hay contratos que se prestan a ello y lo que tenemos que estar los que nos dedicamos a esto es vigilantes para ver cuando tengamos la ocasión decir, ahora sí, ahora voy a exigir que se contraten por ejemplo para este servicio dos mujeres de más de 45 años inscritas en el paro por ejemplo que es lo que he hecho últimamente o en este momento con este contrato sí que voy a exigir que se utilice un lenguaje de género no sexista por ejemplo en los contratos de contenido web de publicidad ahí vamos hay que hay que darlo todo y poner que las imágenes no pueden ser sexistas que el texto y todos los mensajes tienen que ir con esta perspectiva de género y hay que estar muy pendiente para en cuanto quepa introducir este tipo de cláusulas no es indiferente no es nada indiferente con el importe que tiene la contratación pública en nuestro país el establecer que la mitad de la plantilla que va a realizar un trabajo han de ser o la mitad o por lo menos entre el 40 y el 60% tienen que ser mujeres no es indiferente es que eso va a movilizar la contratación femenina tampoco es indiferente pues eso exigir la contratación de mujeres en riesgo de exclusión o exigir que exista una formación de género en la plantilla que va a ejecutar el contrato eso sí cualquier condición que pongamos nunca es para la empresa siempre es para el personal que va a ejecutar el contrato es para el contrato en concreto y bueno por último comentaros que bueno saltó la noticia ya hace tiempo ya hace año y medio dos años en Andalucía en un contrato de 2,5 millones de euros se premia con 5 puntos el que la jefa de obra sea una mujer vale entonces eso saltó a las redes y bueno por supuesto pues muchos hombres hasta ahí podíamos llegar ahora se premia que sean mujeres tal sin entrar en más en el fondo y bueno y muchas mujeres decían sí porque es que hay es que hay una infrarrepresentación en estos puestos relevantes en la dirección de obra hay una infrarrepresentación vale pues si lo podemos acreditar que es así pues claro que es una medida igualitaria y yo desde el punto de vista de de contratación pública pues dije me parece que la intención es buenísima pero no lo están haciendo bien no lo están haciendo bien porque como criterio de adjudicación nunca puedes poner que pues eso que puntuar que sea mujer ¿por qué? porque a los criterios de adjudicación se les exige un plus que consiste en que ese criterio tiene que suponer una mejor prestación como yo no puedo asegurar que una mujer lo vaya a hacer mejor que un hombre pues no está bien como criterio de adjudicación sin embargo sí que hubiese estado bien como condición de ejecución entonces cuando veamos que estamos ante una pues eso una un puesto de responsabilidad donde hay una infrarrepresentación ahí tenemos que intentar poner esa cláusula que sea que sea una mujer pero como condición de ejecución no como criterio de adjudicación pues nada muy bien porque la verdad es que a veces se introducen medidas y causa un efecto rebote porque ya entonces si lo haces mal y hay una nulidad pues lo que hace es la contracción ya nunca voy a volver a introducir una medida para que no se anule en este caso no se anuló porque nadie recurrió entonces bueno pues se llevó a efecto esa suerte tuvo esa suerte tuvo sí bueno Gemma buenos días gracias por acompañarnos y nos gustaría que nos dijeras en el ámbito de la transparencia cómo puede aplicarse la transversalidad de género buenos días antes de nada agradeceros mucho especialmente a la presidenta de la de la asociación que haya contado conmigo en este en este congreso magnífico yo ayer lo seguí a distancia mi intención inicial era venir y poder recibir la calidez de la presencia porque creo que una de las de las virtudes de este congreso es que ha podido generar también un ágora presencial entre mujeres y lo he hecho de menos la verdad es que lo necesitaba no he podido venir por razones familiares por tanto antes que nada disculpad mi ausencia presencial pero también deciros que bueno que ha sido un honor poder seguiros ayer y esta mañana lo que me preguntas se sitúa claramente en las funciones que yo tengo encomendadas cuando me presentabas hablabas de una trayectoria polivalente bueno para aclarar un poco yo cuando estudié derecho tenía claro que mi sentido de la consideración como jurista es que el derecho tiene una función de servicio social y de utilidad social y soy una apasionada del derecho siempre me defino como abogada pero ya desde el año 2000 que tengo cargos públicos desde la dirección de drogas del gobierno vasco estuve en el comité de ética de la policía de Cataluña pasé por diversos comités de apoyo en políticas sociales de organismos en Cataluña y luego fue presidente de la comisión de justicia de derechos humanos del parlamento de Cataluña tres años desde el 2012 al 2015 y ahora actualmente desde el año 2015 estoy dirigiendo la agencia de transparencia del área metropolitana de Barcelona que son bueno 36 municipios es la única área de todo el estado que han consorciado servicios de interés general como son la movilidad como son los suministros el agua la planificación urbanística la inversión pública por tanto bueno son ámbitos de relieve y es el tercer presupuesto público de Cataluña aquí hay algunas representantes de la administración catalana y yo bueno vengo a abrir una ventana a lo que ha implicado la oportunidad de la ley de transparencia 13-19 y 14-19 en el caso de la autonómica para el fomento de la igualdad de oportunidades y para la equidad de género en las políticas públicas porque es verdad que la ley 3-2007 yo sigo diciendo que es una ley que está empezando a ser aplicada fue un punto de inflexión importante es un gran instrumento legislativo que además ahora tiene la virtualidad con todas las otras leyes sectoriales como se ha reflejado en el ámbito de la contratación pública y en el de la transparencia a poder ser más efectiva porque tiene asociado régimen sancionador por incumplimiento por tanto la potencialidad innovadora desde el punto de vista de la aplicación de esta normativa en lo que se refiere al objetivo 5 de desarrollo sostenible que es la igualdad de género entre hombres y mujeres es clave este es el contexto es el contexto legal que tenemos y es altamente privilegiado luego al final de mi respuesta a tu pregunta te diré un poco la experiencia del estado de cosas desde pues bueno el liderazgo que yo pueda tener en mi trayectoria personal y que creo que es motivo de obligado de compartir porque para eso estamos aquí todas estas mujeres bien ¿qué nos aportó la transparencia a la equidad de género? yo cuando cogí las riendas del servicio vi clarísimamente que si uno de los principios inspiradores del buen gobierno y de la transparencia es la equidad teníamos que volver a la ley de igualdad y aprovechar la obligación de transparencia sobre datos que exige la normativa de transparencia en la publicidad activa y en el derecho de acceso y también en los códigos éticos de los directivos para generar un programa de implementación activo y se gestó lo que se denomina el programa de METER que os voy a explicar ahora muy brevemente y que creo que es un programa que puede ser extensible a otras administraciones y que estamos abiertos a hacer convenios para compartirlo este programa de METER primero de todo se inspira en una diosa que es de METER que como sabéis tuvo que pactar con Hades para recuperar a su hija durante seis meses al año por tanto partió de un pacto y partió también de la conciencia de un infierno del infierno del patriarcado sin embargo la potencialidad de la diosa de METER es que siembra semillas es la diosa de la agricultura y también la diosa de las estaciones por tanto sabemos que estamos en todo el trabajo y toda la lucha histórica por la igualdad siempre con la concepción de semillas que tienen que florecer y también con la concepción de tiempos de luz y tiempos de oscuridad y por tanto nos pareció que esta diosa englobaba perfectamente desde la potencialidad del símbolo la capacidad de generar un programa que fuera útil ¿cómo se ha desarrollado este programa? este programa consiste en ofrecer y estimular la adhesión de municipios metropolitanos y de entidades vinculadas a las cuales la agencia de transparencia sirve como órgano de impulso de buen gobierno y de transparencia de tal manera que al día de hoy de los 36 tenemos unos 22 ayuntamientos metropolitanos adheridos a este programa y de las entidades vinculadas tenemos unas muy relevantes como pueden ser transportes metropolitanos de Barcelona el consorcio del parque de Colserola o el instituto metropolitano del taxi o el instituto de estudios regionales y metropolitanos de Barcelona estamos hablando de grandes entidades vinculadas con un presupuesto importante y un impacto importante de forma transversal en las políticas públicas nosotros condensamos el programa primero en una adhesión voluntaria estimulada obviamente todo aquel ayuntamiento que tiene esta adhesión recibe más puntos para ser beneficiarios de la línea de subvenciones de transparencia a los ayuntamientos metropolitanos por tanto hemos buscado este estímulo y esto ha generado unas sinergias nuevas y muy positivas pero luego lo hemos condensado en siete objetivos que son objetivos síntesis de las obligaciones normativas no nos los hemos inventado el primero de todo es incorporar la dimensión de género en todos los datos fomentando la transparencia la visualización y el acceso a los datos reforzando los principios de legalidad equidad y promoción de la igualdad el segundo objetivo es fomentar el diagnóstico de los factores que están siendo un obstáculo en la igualdad en las distintas organizaciones para el acceso de las mujeres a los cargos directivos aplicando en este caso nosotros la metodología del gobierno de la Generalitat que es una metodología con indicadores muy claros sobre el sesgo de promoción y el sesgo de presencia en el caso del diagnóstico del área metropolitana teníamos claro porque lo encargamos y lo tenemos cuantificado que hay una inversión piramidal es decir en el comité directivo pues de 14 directivos hay una mujer y sin embargo la gran carga de trabajo está en una alta presencia femenina en lugares de técnicos básicos técnicos medios y sobre todo administrativas por lo tanto hay una inversión y esto es común a muchas organizaciones por eso lo pusimos como segundo objetivo fomentar el diagnóstico de los factores de resistencia organizativa el tercer objetivo fue publicar y difundir estos resultados de los diagnósticos de forma periódica el cuatro elaborar instrumentos para impulsar la formación y la superación de estos factores de inmovilismo o en algunos casos involución el quinto establecer medidas efectivas de protección ante el acoso sexual y por razón de sexo que este es un tema muy amplio que nosotros creemos que hay que sacarlo de la negociación colectiva toda la promoción de la igualdad es aconsejable crearlo en un comité de igualdad como dice la ley y la ley no obliga a que esté en el marco de negociación colectiva eso no quita que los actores sociales tengan que formar parte de esa comisión pero yo creo que es indispensable darle una focalización importante en el impulso de esas políticas de igualdad porque no es una moneda de cambio es un cumplimiento normativo de carácter sustantivo y luego el punto 6 es impulsar condiciones especiales de ejecución en la contratación pública que ya tenemos las cláusulas de contratación de igualdad de género esto desde hace ya tres años pero tal y como comentaba el anterior ponente tenemos un problema en la evaluación del impacto efectivo de estas cláusulas por tanto el reto que tenemos ahora es impulsar la evaluación efectiva y en este sentido los next generation nos van muy bien para obligar a hacer una evaluación de esta valoración del impacto de estas cláusulas porque no es suficiente en que estén sino en que se apliquen y el punto 7 es la evaluación respecto al impacto de la igualdad de género en todo el ámbito metropolitano por tanto nosotros cada año en la memoria y ahora estamos cerrando la del 2020 tenemos que hacer una evaluación un mapeo de impacto sobre estas dinámicas este programa que para nosotros es un programa de una gran utilidad práctica porque es estratégico pero es conceptual y filosófico lo que nos ha planteado es una toma de posición de mucha determinación no vamos a renunciar para nada porque tenemos ya digamos tenemos el legado incluso de mujeres como Clara Campoamor o Concepción Arenal yo os pongo estas dos referentes estatales que para mí son mujeres fuente yo llamo la expresión mujeres fuentes aquellas que nos están inspirando en continuar y en mantenernos hoy aquí tenemos y seguro que no le gusta que lo digo pero para mí Concha Concepción Campos es una mujer fuente clarísimamente en el liderazgo actual donde hay muchísimas y sois muchas las que estáis impulsando este foro de mujeres del sector público yo creo que y acabo ya yo me echo unas cuantas preguntas más allá de explicaros este programa para que os pueda ser de utilidad si es que alguien lo considera pues estratégicamente pues bueno interesante nosotros sí que os tengo que decir que hemos tenido otra mujer muy importante para mí en este caso mujer fuente que fue Vivian Reding la comisaria de Justicia Seguridad y Derechos Humanos de la Comisión Europea cuando yo tuve oportunidad de conocerla personalmente el año 2006 me explicó claramente cuáles habían sido las resistencias que ella había tenido que vencer y ella descubrió las resistencias a partir de una iniciativa de defensa de derechos humanos cuando se enfrentó al gobierno de Sarkozy especialmente a Manuel Campos en la directiva de expulsión genérica de gitanos en Francia ella hizo un informe crítico y solicitó la apertura de un expediente la Comisión Europea y el resto de comisarios de forma inmediata sin devaliberación previa ni nada ni leerse ningún documento jurídico se le echaron encima de tal manera que al final tuvo que gestar un acuerdo se retiró esa circular y al final no hubo sanción a Francia sobre este tema pero ahí ella experimentó mucho lo que significaba el liderazgo transformador y los límites del liderazgo transformador en una posición como la suya como consecuencia de ello y de otros factores impulsó y trató de impulsar os acordaréis la directiva de igualdad de género que impulsaba las cuotas en los comités de dirección y de administración de las empresas y no salió adelante es decir al final tuvo que retirar la digamos la iniciativa más imperativa y estamos como estamos estamos como estamos en los indicadores que aquí se ha hablado ampliamente de esto yo creo que nos tenemos que hacer preguntas cada una de nosotros primero asumir los liderazgos incomplejos a pesar de que nos puedan decir ambiciones ambiciosas en fin escaladoras todo lo que hemos estado escuchando a lo largo de nuestra vida esto nos lo ponemos en la espalda en segundo lugar tenemos que preguntarnos qué nos empodera quiénes nos empoderáis y yo creo que aquí nos empoderamos mutuamente de forma clara qué nos motiva también qué nos condiciona y el cómo lo hacemos estas preguntas son las que el día a día de autoformular nos las y compartirnos nuestras alianzas porque es imprescindible alianzas entre nosotras para poder sostener nuestro cometido desde humildad pero también desde el convencimiento de que el trabajo que hacemos es valioso para una sociedad más justa muchas gracias la verdad es que daría para hablar horas y horas pero vamos justitas de tiempo por lo que yo no sé Adela si quieres añadir algo respecto a esto si no voy a hacer una pregunta final pero voy a pedir la máxima brevedad porque vamos ya fuera de tiempo ¿cómo creéis que estamos liderando las mujeres por ejemplo Adela en el ámbito de la fiscalidad esta transversalidad de género este liderazgo? Bueno lo que es el Ministerio de Hacienda creo que está claro que está compuesto en la cúspide por casi todo mujeres lo que sucede es que yo creo que este equilibrio tiene que darse no solamente arriba sino en todos los niveles si es verdad que los estudios de género y de fiscalidad y género están casi todos hechos y realizados por mujeres y que quizá la barrera que más conviene saltar es esta idea de que puesto que los impuestos o el diseño de los impuestos no tiene la culpa de que haya más mujeres pobres que hombres pobres los impuestos nada pueden hacer al respecto yo creo que esa es la barrera quizá que más conviene saltar y buscar aliados entre los hombres por supuesto Gracias Pili Bueno, sí en la contratación pública yo creo que hay bastantes mujeres en conjefatura bastantes se habla mucho de la profesionalización de la contratación pública porque la verdad es que es bastante compleja y esto pues también se alinea con la dirección pública profesional la verdad es que sí que se necesita y creo que vamos en buen camino un liderazgo diferente donde sobre todo en mi sector hay que hay que asumir la ética la ética en la contratación pública es muy importante ya veis en Europa la importancia que le están dando lo que pasa es que el hecho de firmar lo que nos exigen ahora que tenemos que firmar tantas declaraciones de que no hay causa de conflicto de interés etcétera parece un poco burocracia pero bueno va todo en la idea de que tenemos que interiorizar esa ética y yo creo que lo estamos haciendo muy bien luego la contratación pública también requiere un liderazgo valiente porque va a hacer falta mucha compra pública de innovación va a hacer falta tirar de contratos que hasta ahora pues no se han utilizado y que se necesita asumir riesgos asumir riesgos razonables pero hay que asumir riesgos hay que tirar para adelante entonces me parece que ahí sí que tenemos que dar ese paso y luego en cuanto al liderazgo yo me gustaría que fuese un liderazgo con alma o sea no imitar el liderazgo que hemos conocido hasta ahora sino que fuese un liderazgo en el que bueno aprendes de los demás compartes creas alma de equipo por eso liderazgo con alma hay que saber pedir disculpas hay que saber dar las gracias y sobre todo valores como el compromiso cuando tú te comprometes tienes tienes que que sacarlo adelante empatía yo y además todo eso desde el disfrute o sea más difícil todavía yo la verdad es que esos valores los estoy aprendiendo mucho de de esta asociación de las mujeres que están conozco más a las de la junta directiva que son todas maravillosas y quiero destacar porque estaban conmigo desde el principio Ana Carmen y Conchi o sea estoy aprendiendo de ellas muchísimo es que los valores que tienen o sea el trabajo que realizan y además con buen humor y compartiendo y siempre con ese cariño pues de eso hay que aprender Genma Hola sí totalmente de acuerdo y además me ha emocionado escuchar estas últimas palabras de Pilar porque no las podría bueno no se podrían decir mejor yo creo que es clave este último este último párrafo digamos de intervención para entender que el liderazgo femenino ha venido para trabajar de otra manera y que no podemos renunciar ni es incompatible toda esta parte de empoderamiento emotivo de sensibilidad con una determinación ejecutiva y con una eficiencia es compatible y es compatible y es medible yo tengo días más o menos pesimistas y otros más o menos optimistas y lo que sí que he comprobado desde que he entrado en contacto con vuestra asociación es que este espacio es un espacio de empoderamiento y también de compartir sabiduría porque en temas de mucha especialización la posibilidad de acudir permanentemente a conocer cuál es la opinión profesional en el enfoque de determinadas cuestiones te ayuda muchísimo cuando tienes que resolver temas por ejemplo derivados de cuestiones de contratación pública que son muy complicados muy complicados es verdad que la 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 regulación de los next generation ha incluido el tema de la equidad de género pero yo soy bastante crítica porque estoy viendo los planes que se están desarrollando y las guías que se están desarrollando y no está como uno de los ejes rectores a pesar de que en las líneas estrategias de los planes sí que estaba está como algo simbólico y yo creo que tenemos que salir de ese reducto simbólico ya estamos saliendo de este reducto simbólico con congresos como el de hoy con el intercambio con el de hoy pero lo tenemos que medir tenemos que medir este impacto nosotros hicimos una reunión de trabajo la última iniciativa del programa de METER que fue bueno durante el COVID y de hecho lo hicimos por videoconferencia a través de un cuestionario primero y luego de un intercambio de conclusiones con altos cargos también hombres no solo del sector administrativo AMB sino también de entidades vinculadas para conocer qué estaba pasando y por qué las mujeres no podíamos desarrollar en igualdad de condiciones y en igualdad de oportunidades cargos directivos en este momento allí se habló muy claramente de los riesgos de liderazgos transformadores es decir tenemos que asumir que en muchas ocasiones cuando estamos trabajando en un ámbito de dirección masculinizada no masculina sino masculinizada que es diferente tenemos un problema importante si queremos transformar el estado de cosas y por tanto cuando tú dices o emites informes pues por ejemplo en la gestión preventiva de los conflictos de interés que es algo muy elemental pues tienes que traspasar muchos muros y en algunas ocasiones puedes sentir que estás incomodando a la organización y que incluso se te pueda cuestionar de diversas formas ¿no? Hay una mujer en Montreal que es la directora del Instituto del Servicio de Control la inspectora del Servicio de Control de Contratos Públicos de Montreal Brigitte Bichot que es una aliada también y ella muchas veces explica cómo gracias a toda esa filosofía de género ha podido sostener su lugar de trabajo pero también un cometido diferente y una de las claves también es llegar a consensos es decir quizá no ha salido mucho en este tema yo ayer cuando escuchaba las políticas compartí muchísimo las dificultades pero no hemos hablado de las connotaciones partidistas que a veces puede haber en el sector público en los lugares de liderazgo y yo creo que uno de los retos que tenemos es enfatizar muchísimo en esta labor técnica y en una labor de imparcialidad y una visión de interés general del servicio a todas las personas y no solo a determinados partidos estén gobernando o no en lugares de determinada responsabilidad es clave tener esa visión global yo creo que aquí las mujeres tenemos por nuestra visión de cuidadoras de bueno estructura circular de nuestro de nuestro CEDEVO esta línea tan marcada de poder de poder ampliar el foco tenemos un reto importante la capacidad también de establecer sinergias pero también de comprender que no es fácil el camino como se ha dicho no es fácil el camino y no seríamos bueno yo no sería honesta si nos dijera que estas alianzas son imprescindibles para seguir y para comprender que estamos en momentos donde hay fuerzas políticas que cuestionan el machismo hay una creciente fuerzas extrema derecha en Europa hemos tenido un presidente en los Estados Unidos absolutamente hostil con los derechos humanos de las mujeres por tanto no estamos en un momento de la historia que se esté metabolizando adecuadamente los avances desde la convención de Pekín no se están metabolizando y por tanto estamos en un momento de resistencia que lo tenemos que hacer y vivir con placer creativo y también vivir con ese sentimiento de fraternidad tan intenso que tenemos entre nosotros efectivamente muchas gracias yo gracias a Dios no voy a culminar con espectáculo os pido disculpas porque al principio he tenido un mareo hasta a punto de explotarme en el momento pero sí que quería decir por concluir en la mesa que efectivamente creo que tenemos que hacer nuestro liderazgo hagamos de la necesidad de virtud todas hemos sentido que somos impostoras pero eso nos hace ser más autocríticas escuchar más a los demás ser más empáticas no tener soberbia lo que nos encontramos estos nuevos liderazgos femeninos es que no son distantes son cercanas aprovechémonos ya que tenemos el síndrome de impostor por lo menos creemos una fortaleza de él y en segundo lugar sororidad que hemos encontrado todas aquí vamos con esa sensación bueno el recibimiento de la comunidad gallega que había gente que estaba deseando conocer con el que empatizas pues creo que esta asociación es lo que fomenta así que en tercer lugar y para despedir la mesa que llevamos fuera de tiempo asociaros la que no lo estéis porque conseguiremos mucho más ¿vale? gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias